Romba Salimos a la calle dispuestos a pelear Un nuevo mundo íbamos a fabricar Días y noches aprendiendo a triunfar Nunca supimos lo que iba a pasar La cibernética venció a la libertad Vuelven las comunas disfrazadas con blue jeans Piedras africanas adornando su vestir Moda en revistas, filosofía no habla Los medios no se informan como debemos actuar La cibernética venció a la libertad Y hoy es rumba, solo rumba Rumba, tienes que bailar Hoy es rumba, solo rumba Rumba, vamos a bailar Rumba, rumba, rumba 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 Seguimos platicas La ecología a preservar Continuamos soñando en solo bailar Nuestra novia favorita es una TV star Perdimos la medida que el SIDA va a cambiar La cibernética triunfó sobre la libertad Hoy es rumba, solo rumba, rumba Tienes que bailar, rumba, solo rumba Rumba, vamos a bailar Rumba, 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 rumba 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 Rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba Rumba, rumba Y, y, y 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 Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!